Hoy para mí es un día especial, no saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción, la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Bienvenidos a la noche de tu vida Una noche mágica donde recordaremos grandes momentos de la historia musical Y haremos tributos a grandes artistas y grupos de la década de los 60, 70 y 80 Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Juanita, Juanita Baranda Damas y caballeros, aquí ustedes, la única, incomparable Juanita, Juanita Maná. ¡Volando! ¡Volando! ¡Ambazona voy! ¡Ambazona voy! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cursaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, que estaré entre tu perro y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Quiero ayúdame en tu amistad, te muestro toda mi fe. Quiero ayúdame y tiendeme la mano de un hermano. Y ahora todo el mundo con las manos arriba. ¡Eso! La, 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 la... Cuando sienta miedo del silencio, cuando acueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. A todo el mundo con los brazos arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Es la rumba del Tragatrap, Tragatrap, la que todos quieren bailar, Tragatrap. Es la rumba del Tragatrap, Tragatrap, la que todos quieren gozar. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!